Suena Sunas, Podcast del Agua. Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento, que también son tus historias. Organizado, responsable y capacitado. Esas son tres características que deben tener las personas dedicadas a la cloración del agua para el consumo humano en las comunidades rurales del país. Y es que el cloro, en cantidades adecuadas, actúa como un desinfectante del agua, convirtiéndola en agua segura para la población. Diversos estudios han demostrado que, en las comunidades con acceso a agua segura, las personas tienen mejores indicadores de salud. Por ejemplo, los casos de diarrea infantil se reducen en 10%. También se reducen los índices de anemia y parásitos y, por tanto, baja la desnutrición crónica infantil. Al enfermarse menos, no suelen faltar a la escuela, con lo que mejoran el rendimiento escolar, aumentando sus expectativas de desarrollo. Y un estudio ha demostrado que los niños que toman agua segura, crecen hasta 1.8 centímetros más, respecto a los que no acceden a este servicio. ¿Quiénes son estas personas encargadas de dotar de agua segura para sus pueblos? ¿Qué acciones realizan y por qué están tan orgullosos de su trabajo? ¿Qué historias se tejen detrás de su labor? Acompáñanos a descubrir más sobre ellos y por qué son tan importantes para la salud y desarrollo de las comunidades del país. Suena Sunas, podcast del agua. Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento, que también son tus historias. Como operador, tengo la obligación de levantarme temprano por la mañana a las 4 de la mañana para poder clorar el agua temprano y porque hay que brindar el servicio muy temprano acá para que el agua no falte las 24 horas del día. Él es Federico Zapata, operador de los sistemas de agua de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, JAS, de la Comunidad San Pedro y San Pablo, ubicada en Somate Alto, en su llana piura. Así empiezan las jornadas de los operadores. En general, se encargan de llenar los reservorios, clorar el agua y registrar diariamente sus niveles, sacando muestras al inicio, medio y final de la red, para verificar que el cloro esté en los niveles establecidos. Gracias al señor Federico, más de 200 familias reciben agua segura todo el día. Tiene 60 años y lleva 7 como operador. En su pueblo, además, lo reconocen por haber donado a las autoridades locales el terreno donde hoy se ubica la planta. Los señores estaban buscando donde había agua para poder perforar un pozo, pero no había el lugar donde había la corriente. Llegaron a Michacra y yo les doné el terreno para que perforen ahí. Yo tenía plantas ahí, tuve que cortar plantas para que puedan perforar ahí. De todas maneras, me ofrecieron dar el trabajo como operador ahí. Y me capacitaron, pues también. Llegaron a capacitarme, pues, y tuve tres meses ahí capacitado. Antes de esta donación, los pobladores tenían que recoger agua de las quebradas y traerla en burros, perdiendo casi una hora y con la desventaja de que no era segura para el consumo humano. Esa preocupación por el bien común la comparte Policarpio Giraldo Ibarra, operador de la JAS Bellavista del distrito de Xupluy, provincia de Yungay, en Ancash. Desde que empezó hace cuatro años, decidió hacerlo a tonorem. Dado que su familia recibe el servicio y, en su pequeña comunidad, las casi 40 familias solo pagan un sol 50 como cuota familiar, la cual sustente el servicio. Yo sí he estado apoyando así, así voluntariosamente. Porque yo también sé que en mi población también hay madres solteras. O sea que difícil es encontrar el dinero, pues, no. Si me pagan, a mí ese sol 50 no va a alcanzar. Entonces yo siempre he estado trabajando así, como para quedar bien con la población y para dar calidad de agua. A esto se suma la dedicación, seriedad y empeño que Policarpio le pone a su trabajo, pues recorre todo el pueblo sacando muestras del agua. Según el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, las muestras tomadas en cualquier punto de la red deben contener entre 0.5 y 1.2 miligramos por litro de cloro residual. Es un aspecto en el que pone mucho cuidado. Primera casa estamos en 0.9 y la mitad de la casa ya, pues, hay un poquito de diferencia que estamos de repente a 8 y después al final de la casa estamos 0.5, ¿no? Para que llegue eso, tiene que salir del reservorio 1.1. Es por eso, yo tengo que hacer casi diariamente ese seguimiento, ¿no? En la mañana o en la tardecita, pero uno tiene que sacrificarse si va a dar una buena calidad de agua, ¿no? Pero no solo los hombres se dedican a esta labor. También hay mujeres, como María Paredes Muñoz. Ella es fiscal de la JAS Villa Primavera, en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali. Como miembro de la JAS, al empezar la gestión hace un año, buscaron entre la población a una persona para el cargo de operador, con un pago simbólico. Pero pasó lo siguiente. A la población se le propuso, pues, ¿quién quiere ser operador? Y todos decían, pues, este, ya, quiero ser operador, pero que me paguen 500, que me paguen un sueldo completo. Entonces, nosotros como JAS decimos, ¿no? Entonces, si la población está alrededor y quiere más, entonces, hay que ser nosotros, pues, ¿no? Hay que trabajar por el bien de la comunidad. Así, en esta JAS donde, salvo el presidente, todas son mujeres, empezaron a turnarse el puesto de operador por periodos de dos meses. Aunque el pago acordado fue de solo 200 soles mensuales, es una muestra clara de cómo las mujeres de la JAS Villa Primavera se unieron y encontraron una solución por el bien de su comunidad. Mar, y lo puedes hacer, puedes subir ese tanque tan elevado, me dice, ¿no tienes miedo? ¿Por qué? Yo no voy a tener miedo. Si lo que tiene el hombre hace con las manos, la mujer también tiene mano, ¿no? También tiene que poder, no solamente él puede hacer las cosas, ¿no? Arreglar una tubería, cambiar tubería. No es nada difícil cuando tú aprendes. La SUNAS, como organismo regulador de los servicios de saneamiento, supervisa para que los prestadores del ámbito rural brinden agua segura. Ana Vergara, coordinadora de la Dirección de Fiscalización de la SUNAS, lo explica. Además de haber aprobado y publicado el Reglamento de Calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento, brindados por las organizaciones comunales en el ámbito rural, realizamos acciones de fiscalización, donde se les explica los incumplimientos encontrados y las acciones que deben realizar para mejorar. A esto le llamamos fiscalización orientativa. Cada año, además, organizamos 25 talleres de benchmarking de las organizaciones comunales en cada región del país para contribuir a la mejora del desempeño a través de la identificación de las mejores prácticas de gestión. Como parte del benchmarking, cada oficina desconcentrada de las SUNAS, tras evaluar los casos, elige a una HASS Modelo, aquella que tuvo el mejor desempeño durante el año. La HASS Modelo presenta las buenas prácticas para que las otras aprendan y las imiten o mejoren. Desde experiencias exitosas, fortalecen sus capacidades de producción de agua segura, la cual trae salud, crecimiento y desarrollo para todos. Nos enfocamos en identificar buenas prácticas en la desinfección o cloración del agua debido a los niveles bajos de desinfección que se tiene en el ámbito rural. De hecho, los esfuerzos han permitido pasar de 26% de organizaciones comunales que realizan la desinfección y medición del cloro a 52% en los últimos dos años, de acuerdo a los registros del Sistema Web de Áreas Técnicas Municipales con una base de datos de 17.600 organizaciones comunales. Solo con una adecuada desinfección, se garantiza que no se tendrá entre la población enfermedades diarréicas agudas que están relacionadas con la desnutrición. Al dosificar bien, además, el agua no tendrá un mal sabor ni olor fuerte. Sin duda, los operadores de los sistemas de agua de las comunidades rurales merecen nuestro reconocimiento y apoyo desde todos los frentes. Gracias a su labor y a la de todos los miembros de las JAS, miles de peruanos y peruanas pueden acceder a Agua Segura, el punto de partida para una mejor calidad de vida. Muchas gracias a Federico, Policarpo y María por compartirnos sus historias. Asimismo, gracias a Ana Vergara de la SUNAS. Hasta la próxima. Suena SUNAS, podcast del agua. Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento, que también son tus historias. ¡Suscríbete al canal!